Las mujeres tenemos prioridades. Y estuvo raro porque generalmente un viaje en Uber empieza con el señor Uber preguntándote ¿Ya pasarla bien, señorita? Y yo le digo No, tengo algo de una chambita ahorita. ¿Y cómo lo sacas de esa idea, no? Entonces yo decidí guiar la conversación de tal manera que él solito llegara a la conclusión de que no soy prostituta, soy comediante. Entonces le di datos, ¿no? Así como No, y casi siempre es en bares, ¿no? Rápidamente se convirtió en una de esas situaciones donde cabas más tu propia toma, ¿no? ¿Y le va bien, señorita? Pues fíjese que hoy estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que me graban, ¿no? ¡Ah!